luto en el murió Tito Urreta Vizcaya. El expiloto de turismo carretera, TC, Roberto Tito Urreta Vizcaya falleció en el día de hoy ese a los 65 años. Un mes y medio después de haber sufrido un accidente mientras conducía su moto por un camino rural entre Chacabuco y Bragado. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro amigo Roberto Tito Urreta Vizcaya, un gran referente del turismo carretera y del automovilismo nacional. Acompañamos con un sentido abrazo su esposa Marcia. Tomás, familiares y allegados. Hasta siempre, Tito, confirmó la Asociación Corredores de Turismo Carretera.